Ok, ¿qué había pasado con el mejor de todos los tiempos, señores, con los muchachos? El mejor de todos los tiempos había cogido ahora la misión personal de que a él nadie le iba a agarrar asando batata. El Rudy Ugreira había dicho, no, pero esto es muchacho del diablo. ¿Ustedes creen que a mí me van a agarrar? ¿Di qué? Dicen que asando maíz, asando batata a mí, al Rudy Ugreira el mejor. No, no, no. Yo voy a armar un ejército y voy a salir a desgranar el mundo. Donde quiera que yo encuentre a los muchachos, le voy a partir su madre, dice el Rudy Ugreira. Y se había dedicado a eso. Sin embargo, una vaina lo paró en la vida. Le había salido Silvio embarazada y el tipo se había metido en familia. El tipo, bueno, el tipo tenía un hijo. Y ustedes saben que el Rudy Ugreira podrá atender lo que él tenga. Pero el Rudy Ugreira es un tipo familiar y un tipo respetuoso. Cuando él vio que Silvio estaba embarazado y que iba a parir, hubo que hacer una parada estratégica. Y parar los planes de la reunidera del ejército y la destrucción de los muchachos para atender a los bebés de la casa. Bueno, pues ¿qué pasa? En ese momento, en otra parte del mundo, había un tigre que estaba soñando. Había un tigre que estaba durmiendo. Y había un tigre que estaba viendo al dios humano en su sueño. Ese tigre, señores, era Gis. Que le aparece Itogami furioso. Y le dice Itogami a Gis. Coño, yo la verdad es que he sido paciente contigo, pero yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta que tú me vas a responder ahora mismo. ¿Por qué eso está que no me deja dormir, Gis? Le dice Gis. Yo tengo una pregunta que hacerte que yo estoy que no puedo dormir, Gis. Está Gis. Oye, yo estaba soñando, recordando mi pasado, recordando los viejos tiempos míos, del pueblo mío, de cuando tú me hiciste que mataran a todo el mundo y toda la vaina. Guau, qué tiempo. Dice Itogami, mira, Gis. Yo tengo una pregunta que yo te voy a hacer a ti. Una sola que yo quiero que tú me respondas. ¿Por qué eso no me deja dormir, dice Itogami? ¿Por qué tú le mandaste esa maldita carta al Rudy Ureira diciéndole, dice que tú eres mi enemigo, que yo te declaro la guerra? ¿Por qué tú no agarraste y le diste un venenito? ¿Por qué tú no agarraste y le diste, no sé, una puñalada, un saco de palo? El que estaba confiando en ti. Dice, dice Gis. Mira, Itogami, voy a explicarlo a ti real. Te voy a montar la pura la que es. Viene Gis porque Gis no le coge esa a nadie. Gis está burlando. Dice Itogami, mira, yo te voy a explicar algo a ti. Algo que es una realidad de la vida. Yo te voy a explicar a ti, seriamente. Mira, Itogami, a mí se me importa. A mí se me importa. Tu plan y toda la vaina, tú puedes matarme. Ahora mismo, yo tengo muy poca cosa que perder en la vida. Dice, que no, que yo no me enfade. A mí no me importa que tú te enfades. Porque la vez que tú te enfadaste, ya tú hiciste lo que iba a hacer. Yo no tengo nada que perder. Recuerda que Itogami había destruido toda la familia de Gis. Y Gis era el único que seguía fiel ahí a él. Entonces Gis tenía poca cosa en la vida que perder. A él no le importaba si Itogami ya lo despachaba o no lo despachaba. El tipo estaba pago ya. Muchas gracias, mi patrón. Riva por tu rosa. Le dice, entonces en esta vida yo me guío por dos vallas. Yo soy fiel a ti. Yo soy fiel a ti. Eso es lo primero. Soy fiel a ti porque soy fiel. Porque yo digo que hay que ser agradecido. Pero también pasa algo con el Rudy Ugreira. Él es hijo de Paul. Y yo le debo mucho a Paul. Y segundo, hay que tener planes de contingencia por si pasa algo. Yo le dije eso al Rudy Ugreira. Por si mañana hay que virarse, yo me viro. Y vuelvo donde el Rudy Ugreira y le digo que tú me traicionaste. Que tú me lavaste el cerebro. Hiciste algo conmigo. Y quizá él me perdona porque yo siempre fui fiel. Pero ya ahora yo sé que no, que somos enemigos. Bueno, pues eso es. Pero por si acaso, yo estoy seguro ya. Le dice Itogami. Pero la verdad es que cualquiera se vira. Le dice, y sea lo que tú quieras. Le dice Itogami. No, 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 no. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Vamos a hacer los planes. Pero tengo que decirte algo. Se me está acabando el tiempo. Dice Itogami. Se me está acabando el tiempo. Y lo que estamos aquí. Muchos enemigos, bla, bla, bla. Tú has reunido a dos tigres fuertes. Tú has reunido, no. A un solo tigre fuerte. A un tigre que de verdad hace la vaina. Y está el Rudy Ugreira dado al coño. El Rudy Ugreira fue allá y armó un lío en la capital de Asura. Ahí está Ariel Reina. Ahí está Ariel que firmaron un trato con Asura. Lo que diga Rudy o eso es. Esos muchachos están mandando rayos en todos lados. Ahí agarró al Rudy Ugreira en Chirones. Hizo un lío Rudy Ugreira en Chirones. Que ni Leónida en espalda. Todo el mundo sabe quién es Rudy Ugreira en Chirones. En los cinco continentes. Todo el mundo sabe quién es Rudy Ugreira. Todo el mundo le tiene miedo. Y quiere problemas con Rudy Ugreira en Chirones. Todo el mundo, cada vez que dicen Rudy Ugreira, tiemblan. Está Rudy Ugreira, amigo de Chirones. Y resolvió el problema allá. Le tienen miedo. No son socios, pero le tienen miedo. Agarra al Rudy Ugreira y se va a Milis. Y se hace amigo del Papa. Y mete a la niña bendita a la vaina de Orsted. Habló Rudy Ugreira con la gente del futuro del Santuario de la Espada. Y lo tiene ahí a ellos a cuarta chuleta. A cuarta amigata. Nadie puede con el Rudy Ugreira. Entonces, se nos está acabando el tiempo. Porque si es un ejército que vamos a hacer. Ya el Rudy Ugreira está dominando el mundo. Y nosotros lo que tenemos es un par de tigres. Le dice Gis. Tú dijiste que tú no quieres que contratemos gente. Porque tú no confías en nadie. Tú dices que tú no confías en gente que coma con Sarni. Que le demos su cuarto. Y que tú lo que quieres es Guerrero Super Selecto. Y así lo estamos buscando. Dice Itogami. Hablando de Guerrero Super Selecto. Gis. En lo que Rudy Ugreira está ahí. Haciendo sus misiones. Vamos a encargarte la misión tuya. Le dice Itogami. Ok. Te voy a encargar tu misión. Le dice Itogami a Gis. Dice Gis. Dale yo voy a hacer mi misión. En lo que Rudy Ugreira hace la... Le dice Itogami a Gis. Mira Gis. Mañana por la mañana. Se despertó Gis. Y empezó a recordar la palabra del sueño. De lo que había dicho Itogami. Le dice Itogami. Mira Gis. Mañana por la mañana. Muchas gracias mi patrón. Calmo por hacerte miembro del canal. Le dice mañana por la mañana. Cuando el señor amaneca. Cuando los primeros rayos del sol te den. Tú vas a coger una guagua voladora. Ahí en la esquina. Y te vas ahí derecho. Te vas a quedar en la esquina. Del barrio más caliente. Donde están los tigres y los delincuentes. Te vas a quedar ahí en la parada. Te queda ahí. Cuando tú llegues allá. A ese sitio. Tú vas a buscar una mata de aguacate. Que hay un puerto de fritura. Dice Gio. Que hay un puerto de fritura. Tú te vas a parar en el puerto de fritura. Y le vas a preguntar a los tigres. Que están comiendo bofe. Entre sí. O chicharrón. Le vas a preguntar a los muchachos. Si a ellos les gusta el camarón. Si son alérgicos. Tú le vas a preguntar. A usted les gusta el camarón. Cuando los muchachos vengan y te digan a ti. Que ellos te van a decir a ti. Si tú le hiciste todo bien. Los tigres que van a estar ahí en el momento. Te van a decir. Sí. Pero aquí lo que venden es mierda. Los camarones buenos lo venden allí. Tú le vas a decir que en dónde. Cuando ellos te digan eso. Va allí y le dice. Ustedes les gusta. Son alérgicos al camarón. Dicen los tigres. No. Nos encantan. Y lo que venden aquí es mierda. Allí es que venden lo bueno. Viene allí y le dice. ¿Dónde es que lo venden? Los tigres le dicen. Vaya allí. A la vaina. A la bodega. Dice Itogami. Cuando ellos te digan. Tú vas ahí. A la vaina que ellos te dijeron. A la bodega. Al gremio de aventureros. Y tú vas a preguntar por un tipo. Tú vas a preguntar. Lo estoy buscando a él. Todo el mundo va a entender. Porque cuando tú hablas de él. Todo el mundo sabe quién es él. Tú lo sabes. El único aventurero de rango SS del mundo. El único aventurero de rango SS del mundo. Tú preguntas por él. Y todo el mundo va a saber. Vaya allí. A la bodega. Pabez. Llega. Buenas tardes. Yo estoy buscándolo a él. El bodeguero se queda callado. Todo el mundo mira para los lados. Todo el mundo queda en silencio. Él está allá arriba. Enganchado en el té. Agarra allí. Sube su escalera. Bayón de los muchachos. Y ve este tigre aquí. Lleno de trapo. Lleno de trapo. Amarrado por todos lados. Un tigre completamente oculto. Con un machete enganchado allá. Dice. Mierda. Este tigre se siente la tensión. Se siente que si hablo mucho. Me van a dar un saco de palo ahora mismo. Dice. Está buena la vista. Dice el tipo. Aquí viendo que estoy esperando algo. Que un evento que pasa cada cierto tiempo. Yo vine para acá. Mira. Me dijeron que tú estabas en el continente central. Y que te había movido. Y a mí me mandaron a hablar contigo. A decirte algo. Le dice. Ay. Los tigres como tú. Yo no quiero negocio. Los tigres como tú. No tienen dignidad. Los tigres como tú. Son gente que yo no comparto. Son tigres que yo no me siento. A comerme un plato. Con ustedes en una mesa. Ustedes son unas ratas. Le dice el tipo. No. Pero. No sea así. Porque yo tengo lo que tú quieres. Le dice. Tú no sabes lo que yo quiero. Sí. Yo. En verdad. Dice Gis. En su mente. Miren. Estos son los tigres. Que tú no le puedes decir. Y que yo tengo lo que tú quieres. Porque ellos se ofenden. Le dice Gis. No. Pero yo quizás te puedo ayudar. Porque tú no ves así. Le dice. Mira. Tú ni sabes. Tú no sabes nada. Le dice. Pero cuéntame. Cuéntame un poco. Le dice. Chamaquito. Mira. Yo. Yo tengo un sueño. Desde que yo era chiquito. De. De ser mejor. Que un superhéroe. Le dice Gis. Coño. Superman. Está duro. Superman. Está difícil llegar. Le dice el tipo. No. Superman. No. A mí no me gusta DC. No me gusta Marvel. El héroe que a mí me gusta. El héroe que yo admiro. Es un héroe de aquí. Es un héroe local. Es un héroe que. Todo el mundo aquí. En el mundo de las seis caras. Saben quién es. Ese tipo creó una fama. Ahí en la guerra. Y toda la vaina. Entonces hay un solo problema. Que yo tengo. Le dice el tipo a Gis. ¿Cuál es el problema? Que cuando ese tipo. Estaba vivo. Y ese tipo se volvió héroe. Ese tipo se hizo famoso. En el mundo había problemas. En el mundo lo que había era plomo. En el mundo había hombres. De verdad. De verdad. En el tiempo de ese tipo. Estaba Saitama. Estaba Dragon Ball de moda. Estaban dando. La chica superpoderosa. En ese tiempo. Había héroe. Y había problemas. De verdad. Estaba la gente. Que querían destruir el mundo. Estaba Freezer. Estaba Cell. Ese tigre peleó con todito ellos. Ese tigre ganó la liga. Pokémon con Ash. Y ahora en estos tiempos. Lo que hay es un trozo de mierda rara. Entonces yo por más que quiera. No puedo igualar los logros de ese tipo. Entonces mi meta. Mi sueño es igualar los logros de ese tipo. Dice Gis. Sabiendo Gis. Porque Gis ya sabía la versión. Le dice Gis. ¿Y cuáles son los logros del tipo? Dice. Mira. Aquí cada cierto tiempo. Hace ciento y pico de años. Que no se ve uno. Pero cada cierto tiempo. Se para un monstruo. Que se llama Belmond. El Belmond ataca a toda la vaina. Es un demonio del infierno. Que ataca a todo el mundo aquí. Entonces yo estoy esperando. Hace ciento y pico de años. Por aquí pasó uno. Yo estoy esperando que pase uno. Para yo explotar. Dice Gis. Ajá. Pero. ¿A qué tú quieras hacer eso? Le dice el tipo. Uno de los logros más grandes. Que hizo el héroe. Que yo te estoy diciendo. Al que yo admiro. Él derrotó a uno. Y después que él derrotó a uno. Todo el mundo lo admira. Le dice Gis. Mira. Tú estás consciente. De que con que tú hagas eso. Las situaciones no son la misma. La gente a ti no te va a respetar. Le dice. Mira Gis. Yo voy a lograr mi mierda. Que yo quiero lograr. Le dice Gis. Está bien. Está bien. Yo te voy a dejar a ti tranquilo. Oye esto que te voy a decir. Mañana. A la orilla del río. Donde está en la piedra. Que parece un corazón. Párate ahí. Que va a pasar uno. Va a pasar uno. Para que tú te lo destruyas. Le dice el tipo. Tú estás relajando conmigo. No, 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 no. Mañana. En la piedra que parece un corazón. En el río. Va a aparecer uno. El tipo agarra. Se baja de la torre. Y va a donde le dice Gis. El tipo va y se para allá. Donde le dice Gis. Y ahí aparece el señor. El monstruo gigante. Destruyendo el pueblo. Toda la vaina. Destruyendo el pueblo. Gis muy sabio. El tipo viene al monstruo. No lo deja ni respirar. Tú, 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 tú. Machete, tú, tú, machete. Lo corta, lo raja. Tú, 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 tú. Ta, 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 ta. Lo explota. Dice Gis. El diablo. Así es que le tienen que dar a Rudi Ugreira. Dice Gis en su mente. Así es que le tienen que romper la náviga al Rudi Ugreira. Agarra el tipo y dice. La gente del pueblo está diciendo como que. Gracias. Nada es significativo. A nadie le importa esa mierda. Dice Gis. Tú nunca lo vas a lograr. Porque tú tienes que entender que las situaciones. Tuya y del tipo son diferentes. En ese tiempo Goku tuvo que decirle. Vegeta tuvo que decirle a la gente que levantaran la mano. Para hacer la Genki Dama. Para ganar la Majin Buu. En ese tiempo hubo un tigre que compró. Dos pizzas con qué sé yo cuánto bitcoin. Que dio qué sé yo cuánto bitcoin por dos gajas de pizza. En ese tiempo el bitcoin era gratis. Nadie le importa ese logro tuyo. Dice que destruiste un monstruo. Esos tiempos ya no son iguales. Tú quieres un logro en tu vida. Un logro de verdad, verdad. El tipo está ilusionado con su héroe. El tipo quiere ser un héroe de verdad. Sí, pero yo no jayo. Porque ya en este mundo no hay problema. Esta sociedad se cansó. Esta sociedad ya no tiene. Aquí se vive bien en el mundo. El tipo viene y le dice. Bueno, mira. No tanto así. No tanto así. No es que el mundo está lleno de. Dice que yo el mundo es un lugar bueno. No, no, no. Hay unos tigres que son injustos. Hay unos tigres que se están llevando el mundo por delante. Y como son muy fuertes. Todo el mundo le tiene miedo. Le dice el tipo. ¿Cómo? El mundo necesita un héroe como tú. Que se haga cargo de esos problemas. Porque todo el mundo le tiene miedo. Y los que se están aliando con los poderosos. Sí. ¿Quiénes son esos desgraciados? Un tal Rudy Ureira. Que es desgraciado ahí Rudy Ureira. Y un tal Rudy que dio dragón. Que se han dedicado ahora. ¿Tú te acuerdas la guerra de los demonios? Que tú estás mencionando. Donde el héroe que tú dices ganó su fama. Sí. La guerra de los demonios. La guerra de humanos contra demonios. En esa guerra que el héroe mío se ganó su nombre. Se ganó su fama. Fue en esa guerra que él se la ganó. Esos tigres quieren revivir esos tiempos. Esos tigres están buscando la manera. Óyelo de ellos. Óyelo de ellos. ¿Tú te acuerdas de los subpars? Sí. Los subpars. Unos tigres que mataron a todo el mundo. Se mataron entre ellos. Y se llevaron gente que eso no tuvo madre. Cortaron cabezas por aquí. Partieron costillas. Partieron brazos. Rodaron pie. El tal Orsted. Y el Rudy Ureira. Andan predicando por el mundo. Que los subpars son buenos. Ellos andan predicando que los subpars son buenos. Y quieren armar un ejército. Dicen para luchar con el mundo. Y los. ¿Cómo va a ser? No, pero. Búsquemelo a Rudy. Búsqueme a Rudy Ureira. ¿Quién es Rudy Ureira? Pero tú te estás volviéndolo. ¿Cómo que los subpars son buenos? No, no, sí, sí, sí. Entonces el Diodragón a la cabeza. Y el Rudy Ureira. Quieren reunir a los subpars. Y quieren. Dicen que volver. Dicen que la sociedad sea unida. Y toda la valla. Agarra el tipo. Dicen. No, yo voy a pelear en esa batalla. Cuente conmigo. Entonces viene Giz. Y le saca el papel mágico. Le dice. Y mira. Tome ahí ese papelito. Vaya a esta dirección. Anote ahí. Mire. Pa. Le dice Giz. Y si nos vemos en la calle. No diga que usted me conoce. Usted sabe que sé lo que Giz hacía. Giz le decía a los tigres. Vete ahí. Espérame ahí. Y si tú te encuentras con alguien. No le diga a nadie que tú me conoces. Decía Giz. En esa parte. Entonces el tipo agarra y dice. Está bien. Yo me encargo. Pues qué pasa. Pa. Pa. No dejar a ustedes con la duda. Porque se están matando ahí en el chat. ¿Quién era el tipo? Se preguntarán ustedes. ¿Quién era el hombre misterioso? El tipo era el dios del norte. Calman tercero, señores. Que esta vez se unía a la fila de Itogam. El guerrero que quería convertirse en superhéroe. Que quería convertirse en héroe. Y fue engañado. Ahora para enfrentarse al dios dragón y al rudio Ugreira. El número 7 de las potencias mundiales. Ahora yo le pregunto a ustedes. Finalizando el tomo 22 de Mucho Kutensei. ¿Qué hacemos? O la paramos o la seguimos. ¿Qué hacemos?